A poco más de un año del fallecimiento del gran Leonardo Fabio, la Secretaría de Cultura de la Nación está presentando una muestra en la Casa del Bicentenario donde se le rinde homenaje y es en ese marco en el cual esta noche estará Juan el Tata Cedrón cantando y rindiéndole homenaje al gran Leonardo Fabio. La muestra dedicada al actor, cantante y director de cine se va a poder visitar hasta el 15 de marzo con entrada libre y gratuita y no solamente se puede visitar un montón de objetos personales que componen la muestra sino que además de distintos cantantes que van a seguir presentándose durante todo el mes de febrero, además de eso también hay proyección de cine como la que se hará mañana, sábado, donde se va a estar proyectando El Dependiente una de las películas clásicas de Leonardo Fabio, protagonizada por Walter Vidarte una muy pero muy joven Graciela Borges, Fernando Iglesias y Nora Cuyen además van a seguir presentando otros clásicos de Leonardo Fabio como Nazareno Cruz y El Lobo, solo por nombrar algunas de ellas una gran muestra entonces que podés visitar en la Casa del Bicentenario es en la calle Río Bamba al 800 con entrada libre y gratuita y que va a continuar hasta el día 15 de marzo. ¿Este no era alguien que las cuide? No era alguien que las cuide. ¿Este no era alguien que las cuide? Gracias.